Dice que el licor embriaga las penas y los sentimientos corren por las venas Ven tu mujer y me hagas todo mi amor con ese dulce de tus besos natural sabor Dicen que bebiendo se puede olvidar, dicen que odiando se puede amar Dicen que buscando se puede encontrar esa fruta tu mujer que yo voy a llamar Sabor a menta en tus labios mujer, sabor a menta cuando rozan por mi piel Sabor a menta cuando siento que eres mía, sabor a menta tiene todo tu querer Sabor a menta en tus labios mujer, sabor a menta cuando rozan por mi piel Sabor a menta cuando siento que eres mía, sabor a menta tiene todo tu querer Como tu mujer nadie merece cariño, de amor y ternura y me tratas como un niño Y de tanto amar me ha enseñado a vivir, es como subir al cielo sin tener que morir Sabor a menta en tus labios mujer, sabor a menta cuando rozan por mi piel Sabor a menta cuando siento que eres mía, sabor a menta tiene todo tu querer Sabor a menta en tus labios mujer, sabor a menta cuando rozan por mi piel Sabor a menta cuando siento que eres mía, sabor a menta tiene todo tu querer Ay ese sabor de tus labios que me hacen adicto a besarlos así No me importa lo que diga nadie, estoy borracho de amor, enamorado de ti Sabor a menta cuando rozan por mi piel, sabor a menta cuando siento que eres mía, sabor a menta tiene todo tu querer Sabor a menta en tus labios mujer, sabor a menta cuando rozan por mi piel Sabor a menta cuando rozan por mi piel, sabor a menta cuando rozan por mi piel Sabor a menta cuando rozan por mi piel, sabor a menta cuando rozan por mi piel, sabor a menta cuando rozan por mi piel CC por Antarctica Films Argentina